Clásicos en la historia Enero 29, 1595, en Londres se estrena Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Más de tres siglos después, en esta misma ciudad, en 1967, se presentaban en concierto Jimi Hendrix y Dahu. Uno de los espectadores era el joven Brian May, quien más adelante fundaría Queen. Cinco años más tarde, en 1972, George Harrison y amigos llegan al número uno con su álbum benéfico, Concierto por Bangladesh. Once años después, en Estados Unidos, el grupo australiano Men at Work llega al tope en los charts británicos y americanos simultáneamente, con el sencillo Down Under y el álbum Business as Usual. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9